Y seguimos conociendo experiencias de estudiantes que forman parte del programa de movilidad internacional. Procedentes de México, Colombia y Bolivia, Brian, Juana y Natalia eligieron la ULPAM para vivir una estadía de cuatro meses en las facultades de veterinaria e ingeniería. Experiencias que enriquecen el aprendizaje y fomentan el intercambio cultural. Mi nombre es Natalia Berrocal Gámez y soy de Bolivia. Mi nombre es Brian Falcón Alarcón, soy de México, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo. Yo soy Juana Zanahoria, vengo de Colombia, de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunga. Actualmente acá en la universidad estoy en Ingeniería Electromecánica, pero en mi país estoy en Ingeniería Electrónica. Argentina tiene un nivel académico bastante bueno, es muy rico en cultura, muy rico en tradiciones y tiene una gastronomía a mi parecer bastante buena. ¿Y por qué la zona de La Pampa? Es una zona estratégica porque al estar en el centro del país todo me queda cerca, todo me queda lejos. Y aparte pues aquí está una de las mejores escuelas de veterinaria del país. Entonces, aunque mi formación no es de veterinario, es una formación zootecnista. Entonces, aquí vengo a complementar conocimientos con un enfoque veterinario. Mi universidad, a diferencia de la Universidad Nacional de La Pampa, es una universidad privada. Entonces, hay una diferencia de contextos muy grande y de condiciones académicas también muy diferentes. Acá, al ser una universidad pública, cuentan con gran apoyo en diversas cosas, muchas becas, cosas que digamos en mi universidad no veo, tiene otros enfoques. Y también otras diferencias es la cantidad de materias que se cursan. Yo veo allá normalmente ocho materias por semestre. Acá ven máximo cuatro. Actualmente estoy cursando dos, que son las que me valían en mi país. Y principalmente eso, como cuestión de contextos. En mi país yo normalmente suelo cursar como siete materias. Es mi tope también, pero acá solo estoy cursando tres. Y eso es lo que me recomendaron, porque me dijeron que es muy intenso. Siempre he tenido curiosidad, o sea, siempre he querido conocer otras culturas. Y no era específicamente conocer Argentina, sino conocer cualquier otro país. Y se me presentó esta oportunidad y yo dije, bueno, la tomo y voy. Lo que más me sorprende es que tiene un nivel académico bastante, bastante bueno. Aunque los grupos, aquí el grupo que me tocó es bastante grande. Hay una muy buena convivencia, hay una sonda competencia también. Y pues la calidad de los maestros, la calidad académica es muy, muy buena. Argentina siempre me llamó la atención en cuanto a su nivel académico. Siempre admiré que tenían un alto nivel y ahora lo estoy comprobando. Y pues la Universidad de La Pampa en realidad no fue como elección mía. Mi elección fue más hacia el país y venía abierta a cualquier universidad a la que tuviera que asistir. Mi intención principal sí era conocer Argentina, porque ha sido también uno de los países que más me ha llamado la atención por conocer. La gente con la que me ha tocado convivir hasta el momento, muy buenas personas, la verdad, muy amables. Respecto al estudio y la universidad, muy bien también. Los docentes son muy amables, muy comprensivos. Y es diferente a mi país que, o sea, no puedo tener la confianza con la que tengo con los docentes acá. Acá no los llaman por su nombre, o sea, no les dicen licenciado, doctor, ingeniero. Les dicen Nico, los llaman por su nombre. Cosa que en mi ciudad no es normal, en mi país no es normal. La única expectativa que tengo y que tenía desde siempre antes de llegar es que me iba a tener que esforzar para poder tener un nivel académico similar al suyo. Porque tienen muy buen nivel académico, entonces era la única expectativa que esforzarme más de lo usual para poder competir con ellos. Con la carrera pasa algo y es que en mi universidad yo vengo siendo como de doble programa, por así decirlo. Yo inicié fue con administración de empresas. Actualmente ya estoy titulada como administradora de empresas. Y para darle como un nuevo enfoque y desbloquearme una puerta, por así decirlo, con otro sector empresarial e industrial, decidí hacer ingeniería industrial con mi universidad también. Entonces, en realidad salgo como ingeniera industrial en menos tiempo y ya también con el título de administradora. Respecto a lo que es la cultura es muy diferente. Se entiende que en la ciudad en la que yo vivo la gente es muchísimo más cerrada. En cambio aquí no, la gente es mucho más jovial, mucho más amable. A la hora de llevar materias ellos llevan un poco menos cantidad de materias, pero son muy intensas, ya que aquí son cuatrimestres, a diferencia que en México son semestres. Y por ejemplo, a mí se me está haciendo un poco más difícil por el hecho de que aquí yo llevo dos materias en La Pampa, en la universidad, pero en México llevo seis, en total llevo ocho materias. Entonces, debo ser muy organizado para lograr todo. Vine a ojos cerrados, o sea, sí en internet puse Universidad Nacional de La Pampa, puse General Pico y solo me mostraba una toma de arriba, así general, y se veía como una ciudad grande, con edificios y todo. Y yo dije, bueno, porque yo soy de ciudad grande. Entonces, yo dije, bueno, es casi lo mismo. Y ya cuando llegué, fue como un boom, un choque de realidad, como que decía, no veo edificios. No veo mucha gente en la calle, tampoco no veo mucho movimiento. Inicialmente no tenía expectativas, porque dije, voy a ir completamente abierta. Lo que venga, pues lo recibiré, sea bueno o sea malo, de una u otra forma me contribuirá en algo. Actualmente mis expectativas son más como llegar a conocer mucho más del país, lo que pueda, y ser una esponja en cuanto a conocimiento, poder absorber todo lo que pueda, en realidad. Al principio sí fue difícil llegar a un nuevo país solo, pero en cuestión de una semana ya estaba muy acostumbrado, muy ambientado acá. Y algo que también quiero reconocer a la universidad es que, bueno, por lo menos yo no sabía esto, no lo había visto, que cuentan con un sistema de tutores, un programa de tutores, los cuales te ayudan como a, más que ayudarte a los trámites que todos conocemos en las universidades, te ayudan como que te acercan con ellos como si fueras un amigo más, al final del día son un amigo más, pero te acercan como familia. Entonces eso sí es como que te ayuda a no sentirte tan solo en un nuevo país donde no conoces a nadie. Es una experiencia que no se presenta dos veces en la vida y es una experiencia para aprovecharla completamente. Entonces al inicio es difícil y obviamente da mucho miedo salir de tu país, salir de tu zona de confort y lejos de tu familia, pero igual es una experiencia que no se vive dos veces y hay que tomarla, hay que tomar el riesgo. Por parte de mi universidad hacen bastantes intercambios, ya sea Argentina, ya sea otro país, pero esta experiencia es bastante buena y pues luchan por ella para no perdérsela. Vale la pena.